Hola queridísimos patriotas. Hoy te traemos un análisis profundo de la entrevista realizada al patriota Pablo Herrera en el programa activista Podemos Hablar de Chilevisión, conducido por el activista comunista Julio César Rodríguez. En esta entrevista, Herrera, reconocido patriota, defendió sus declaraciones sobre la importancia de mantener limpias nuestras calles y criticó la conducta de algunas personas extranjeras que dañan la propiedad privada mientras buscan oportunidades en el país. A pesar de la intensidad del debate, Herrera mantuvo su postura firme y no permitió que sus declaraciones fueran tergiversadas, explicando con claridad el contexto y el significado de sus palabras. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y compartir con tus amigos y familiares para seguir creciendo juntos. ¡Oh! ¡No! 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 De la entrevista, Herrera también abordó las demandas que tiene contra el programa El Antíoto, donde una de ellas, relacionada con el tema de derechos de autor, fue desestimada, mientras que la otra, relacionada con el uso indebido de su imagen, continúa en proceso. Herrera expresó su confianza en que esta demanda será resuelta a su favor, destacando su determinación para proteger su reputación y sus derechos. En conclusión, la entrevista a Pablo Herrera en Podemos Hablar fue un ejemplo de cómo un patriota puede defender sus convicciones y su integridad frente a un debate controvertido. Herrera demostró su compromiso con sus principios y su determinación para hacer valer sus derechos legales. En el Guaso chileno, seguiremos de cerca este y otros casos importantes en el panorama político chileno. No te pierdas nuestros análisis y actualizaciones. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y compartir con tus amigos y familiares para seguir creciendo juntos.